Ok, de este lado, ¡la América! Muy bien, mi amiga, ok, son primas, ¿verdad? Yo son primas, yo sé que a la prima se respeta, ok. ¿La vuelta del payaso? Ah, ya, ya, ya. Espérense, espérense, primero las damas. La vuelta de la señorita, vuelta, vuelta. La vuelta de la América. Ok, la vuelta del juez. Ok, para que vean que todavía hay, ¿ok? Señorita, le vamos a pedir, de favor, que le vamos a dejar su cerveza para que puedan hacer lo que vamos a hacer, ¿ok? Muy bien. Venga, señorita, de este lado, venga, de este lado. Usted es la de la América y usted es la de las chivas. Así. La de las chivas y la de la América, perdón. Al revés, o sea, que dice que es al revés, güey. Muy bien.